No era absurdo pensar que el hombre pudiese volar y pisar la luna. ¿Qué me dices de eso? Para evolucionar, primero hay que creer en una locura y luego apostar por la inteligencia que te lleve a conseguirla. Huawei Mate 10, la inteligencia artificial para la siguiente locura que se te ocurra.